En la primera sesión de Comuri, estamos viendo que tenemos, proseguimos con los mismos problemas edilicios en la cuestión de veredas. No tenemos las correspondientes bajaditas para que la gente pueda, la gente con discapacidad motriz pueda bajar por ahí. Son primordiales y en Gallegos hay muy pocas, no hay lugar de estacionamiento para la gente con discapacidad para bajar o subir. Necesitamos cartelería, necesitamos que realmente eso sea abocado por la parte municipal y nosotros vamos a seguir insistiendo en todo esto y ya nos hemos reunido el año pasado con gente de la municipalidad, con gente de tránsito, el asunto de procurar hacer rápido el trámite de libre estacionamiento para gente con discapacidad. Se ha avanzado mucho con el CUT, el CUT es un certificado único de capacidad que con ese solo certificado tienen que ir a la municipalidad, a tránsito y pedir ahí la correspondiente autorización de libre estacionamiento. La vez pasada había un trabajo hecho por un ENET, que no me acuerdo si fue el número 4 o el número 1, sinceramente no me acuerdo, pero que habían hecho la prueba de un semáforo digital, se entiende para la gente con no vidente, cosa que pueda ubicarlo, tocar ese y automáticamente le daba el paso. Eso aparentemente no sé en qué quedó, es un tema de trabajo de este año también. Bien, ¿cómo estamos con el tema del transporte también para aquellas personas que necesitan trasladarse a los centros educativos? Bueno, es un tema que estamos a tocar hoy, el transporte este año lo maneja la municipalidad, el año manejaba el gobierno provincial y aparentemente estamos en tema de discusión que el transporte no pasa a jugar los chicos de San Benito y la zona es aledaña y no pueden llegar a su correspondiente colegio, en este caso la escuela número 1, lo cual es muy importante que los chicos tengan continuidad en el colegio. Un día de pérdida, dos días, atrasa mucho, 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 por eso vamos a hablar de tratar este tema hoy, por eso te lo estoy diciendo muy por arriba, porque recién lo acabamos de tocar. ¿Plan de trabajo anual o las vistas de las proyecciones que tienen para este año? Comú es un conjunto de personas que viene acá porque realmente lo siente, porque realmente ve la problemática que hay con la persona discapacitada, desde el más chiquito al más grande, y procura juntar todos los problemas habidos por haber y ser la cara visible en esa bandera de poder conquistar esa necesidad urgente. Nosotros con el aval de toda la mesa, Marcia y quien te habla, vamos, hablamos con ministros, diputados, consejo del liberante, con quien tengamos que hablar, porque la necesidad es grande y a veces hay muy pocas puertas que se abran, necesitamos que se abran todas las puertas.